Te he visto más bonita. ¿Quieres vender la posada, no? Iba a decirte... ¿Cuándo? Cuando la vendieras, dijimos que no habría más secretos. Sky, lo lamento. Nos hicieron una oferta. Es el lugar de mamá. Tuvo su infancia aquí. No quiero irme. Sé lo que este lugar significa para ti. Y lo que fue para tu mamá, pero... Ella quería que hiciera lo mejor para ti. Y no es nada fácil. Entiéndelo. No importa eso. Tengo que pensar en tu futuro. Pero este es mi futuro. Funcionará. Seamos realistas. Este lugar es difícil de mantener. ¿Quieren dejarme en paz de una vez? ¿Por qué la estás grabando? No ven a la Estrella del Norte. Ella es mi mejor, mejor amiga. Kaylee es cantante diagonal compositora. No profesional. Obviamente. Ahora vamos a hablar de mí. Daniel quiso esto desde siempre. Y tal vez se sintió amenazada por ti. Despeinada de uniformes. Sí. La cámara me adora. ¿Lo intentamos? Soy Kaylee. Sky. Ben nos contó. Creímos que sabías. No es excusa. No debimos... En serio, está bien. Eres cantante, ¿verdad? Eh, sí. ¿Cantas frente a los huéspedes? En bailes familiares. Ey, iremos al lago. Será una despedida de la posada. ¿Por qué no vienes? Gracias. Gracias.